El mensaje hoy se titula somos parte de una iglesia, queremos un poco afirmar las identidades que pertenecemos a una comunidad de fe y explicar únicamente la importancia de este mandamiento de congregarnos de manera regular y ser parte también activa de una congregación, no solamente asistir físicamente sino de ser parte de esa comunidad de fe, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos, si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo y si dijera la oreja porque no soy del ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo, si todo el cuerpo fuese ojo, donde estaría el oído, si todo fuese oído, donde estaría el olfato, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso, hasta ahí la primera porción, por favor míreme de vuelta, si vos no querés tener compañerismo con los santos acá en la tierra, te quiero dar la noticia que difícilmente tengas compañerismo con los santos que están en el cielo, ¿sabe por qué? porque hay dos iglesias por decirlo de alguna manera, la iglesia triunfante que son todos aquellos hombres y mujeres que ya están en la presencia de Dios, que han vivido en este mundo y ya han partido, fueron fieles y terminaron su carrera, murieron en la fe, están en el cielo, esa es la iglesia triunfante pero está la iglesia peregrinante que somos nosotros los que aún estamos en este cuerpo físico, caminando, peregrinando por este mundo, lidiando con todas las cuestiones del mundo hasta terminar nuestra carrera, así que tanto la iglesia triunfante como la iglesia peregrinante tienen algo en común, viven juntos, el cielo no está separado por sectores en el sentido de que yo estoy solo acá, vivo solo en algún lugar del paraíso donde nadie me vea porque a mí no me gusta estar entre gente, no, en el cielo no existe ese tipo de gente, ambos grupos están juntos, todo creyente verdadero debe formar parte de una comunidad de fe, grande o pequeña, eso ya no importa, todo creyente está llamado a la común unión con los hermanos, con otros miembros de la misma fe, eso es iglesia, repito sea eso un grupo de 20 personas en la sala de una casa donde hay un pastor o sea eso una mega iglesia de 10 mil miembros donde hay un pastor y si la iglesia es un cuerpo, en un cuerpo se manifiesta una persona, quiero ser clarito con usted un ejemplo así súper práctico, nosotros como nos manifestamos al mundo como personas, nosotros, nosotros nos manifestamos al mundo, nos relacionamos con el mundo, nos hacemos conocer al mundo, nosotros, yo Emilio, Jorge, Pedro, Juan, María, Micaela, no sé, el nombre que quieras vos, te manifiesta al mundo solamente de una manera, no de dos, de una, a través de tu cuerpo físico, vos te manifestas al mundo a través de tu cuerpo físico, te explico, todo lo que sabe una persona de un amigo, de un vecino, de una esposa, de un marido, de un hijo, de un padre, de un presidente, de un líder, de quien fuera, lo sabemos gracias a su cuerpo por ejemplo vos que sabes de mí, vos dirás, le conozco al pastor Emilio, es así, es así y como sabes y porque lo escucho predicar, bueno yo yo predico a través de mi cuerpo, de mi boca, de mi lengua me manifiesto al mundo a través de lo que escribo con mis manos me manifiesto mi personalidad mi carácter a través de lo que expreso con mis rostros, con mis rostros con mis manos como gesticulo yo amo y demuestro mi amor a una persona con mi cuerpo con mi mirada con mis manos la abrazo la acaricio o mi desprecio hacia alguien con mi actitud con mi rostro y a veces no es mi caso con nuestros puños es nuestro cuerpo todo lo que tengo en mi mente que es invisible que es inmaterial porque como podemos eso es hasta una pregunta filosófica donde estamos nosotros realmente porque esto es un cuerpo donde estamos para el creyente sabemos que somos alma, espíritu es inmaterial es una esencia espiritual para la ciencia es algo así inmaterial también porque tu cerebro así digamos es material es un kilo y medio de de grasa y agua verdad la materia gris verdad pero donde vos estás donde estamos nosotros nuestra mente bueno perfecto pero que parte de nuestra mente porque vos abrís y no le encontrás a la persona ahí pero somos nuestra mente si entiendo el punto es esto todo lo que tengo en mi mente que es invisible que es inmaterial que no se puede tocar solamente puedo manifestarlo a través de mi cuerpo así sabemos algo de alguien a través de su cuerpo es la herramienta para darnos conocer al mundo y así también el mundo conoce a Cristo a través de su cuerpo que es la iglesia donde está Jesús donde está para pasarle la mano tocarla abrazarle donde está está en el cielo está en la presencia del Padre a la diestra de Dios gloria amén pero donde es eso yo necesito saber quien es donde bueno él tiene un cuerpo y con ese cuerpo se manifiesta el mundo como vos nos manifestamos al mundo de nuestro cuerpo él también y es la iglesia nuestro real yo es invisible pero nos manifestamos a través de nuestro cuerpo lo mismo es con Cristo es un cuerpo en un cuerpo se manifiesta una persona la iglesia es la parte visible de un Jesús invisible y Jesús es la parte invisible de una iglesia visible y juntos manifestamos la vida de nuestro Señor Jesucristo y ojo no digo que vos le representas a Cristo la iglesia representa a Cristo el primer punto entonces es que todo que la iglesia es un cuerpo y que el cuerpo manifiesta una persona ese es el primer punto es lógico verdad que fui razonable el segundo punto es que el cuerpo que el cuerpo en el cuerpo nosotros tenemos un propósito ministrador si querés anotarlo hacerlo un propósito ministrador que significa mi cuerpo tiene como función ministrarme a mí a Emilio ya te dije ya donde estoy yo no sé estaré en mi mente soy espíritu pero todo lo que tengo es mi cuerpo entonces mi cuerpo tiene la función de servirme a mí cuando yo tengo hambre el Emilio interior invisible que tiene hambre la esencia misma que hace come como come va hasta un lugar usa sus piernas usa su mano agarra el alimento mete en la boca porque yo tengo hambre no tiene hambre mi mano mi mano no me dijo tengo hambre si yo necesito trasladarme de un lugar a otro mis piernas me sirven a mí llevando y trasladándome de un lugar a otro el cuerpo a mí me ministra me sirve si yo de repente me siento sucio e incómodo uso mi cuerpo mis manos para bañarme para limpiarme un brazo amputado no soy yo si alguien pierde un brazo en un accidente lógicamente ese brazo tiene que ser desechado tirado no sé cómo será nadie dice murió fulano que perdió un brazo que murió no perdió un brazo no pero no murió su brazo perdió se pudió se tiró a algún lugar él vive entonces su cuerpo su brazo no era él era parte de su cuerpo aunque ese brazo era mío si me lo quitasen y yo sigo vivo yo sigo vivo el brazo es el que murió nadie va a decir que alguien murió porque perdió un brazo ese brazo tenía la función de servir mami escuchen que gráfica el brazo tenía la función de servir mami si yo quería comer el brazo tenía que tomar comida a mi boca llevaba si quería escribir o hacer alguna otra cosa lo avicía con ese brazo pero yo no era ese brazo ese brazo me servía a mí y cuando salió de mi cuerpo dejó de servirme no sé si puedo ser más claro si saliste del cuerpo de la iglesia local no de esta solamente escucha si vos salís de más que vencedores para ir a otra iglesia local y servir vos sos parte del cuerpo pero si vos decís no yo ya no me llamo a la iglesia de mi casa yo solo no necesito nada me voy a conectar con Dios en línea directa vos no sos parte del cuerpo si es que fueras parte del cuerpo ¿qué cosa? parte del cuerpo ¿qué? salió y ya no sirve ya no sirve ya no sirve por eso cuando Jesús dice a los tibios les vomitaré de mi boca en Apocalipsis la gente dice no seas tibio porque Dios te va a vomitar de la boca yo te pregunto cuando vos vomitas ¿qué vomitas? tu riñón tu corazón un lado tu pulmón ¿qué vomitas? un cuerpo extraño dentro de tu cuerpo que te está haciendo mal una comida algo que tragaste que no te hizo bien hijo esa comida que comiste es parte de tu cuerpo la que vomitaste no el verdadero hijo hija de Dios jamás será vomitado porque es parte del cuerpo nadie vomita un riñón ni un hígado ni el vaso se vomita aquello que estaba dentro del cuerpo y no era parte del cuerpo ese es otro caso estoy hablando ahora de alguien que es cristiano pero no es parte del cuerpo venga sea parte del cuerpo pero el otro extremo es de alguien que no es cristiano y está en medio del cuerpo Dios sabe quienes son los suyos separar al tibio y la cizaña cada uno tiene que evaluarse si yo no soy parte de una comunidad gente de fe no solo no estoy en el cuerpo sino que no sirvo ni al cuerpo y menos la cabeza porque esta mano sirve también para por ejemplo frisionarme este brazo que me duele porque esta mano no puede llegar acá entonces este brazo sirve a este sector del cuerpo pero también puedo peinarme puedo limpiarme los ojos o puedo comer también puedo ministrar a la cabeza entonces cuando vos sos miembro de un cuerpo espiritual a través de una iglesia local de fe vos no solamente servís a Cristo a través del evangelismo a través de le estás sirviendo también a la gente a otro hermano le ayudás le aconsejás le consolás como ha ocurrido tanto especialmente en este tiempo uno con otro entonces el cuerpo tiene una función de manifestarse al mundo y de decirle al mundo quien soy yo que quiero que no quiero también el cuerpo tiene un propósito ministrador y el tercer punto es que el cuerpo tiene un propósito motivador te explico tiene que haber vida en un cuerpo porque sin vida el cuerpo no sirve vamos a leer el verso 13 porque por un solo espíritu fuimos todos fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres ahí habla de la diversidad de creyentes en el mundo entero no es solamente una iglesia local es la iglesia en el mundo entero a todos él nos dio de beber de un mismo espíritu es importante la palabra espíritu porque la biblia dice que la iglesia tiene un espíritu un neuma la iglesia tiene por lo tanto tiene vida así como también tu cuerpo físico tiene vida yo doy por hecho que tiene un espíritu cuando Jesús murió que exhaló su espíritu su cuerpo quedó sin vida tres días en la tumba hasta que volvió a recibir su espíritu y volvió a tener vida lo que nosotros creyemos es que cuando alguien muere su espíritu va con Dios y su cuerpo físico es lo que antes deja de funcionar y se vuelve polvo entonces para que una iglesia esté viva necesita el espíritu de Dios el espíritu santo el espíritu de Cristo o sea necesita la vida espiritual el renacimiento la salvación una persona sin el espíritu de Cristo o sin salvación no puede ser miembro de un cuerpo del cuerpo de Cristo puede ser que forme parte de la comunidad sin ser salvo ya dije eso porque tiene la religión todos los seres humanos nos gusta la religión todos todos inclusive creamos religiones sin dioses el budismo es una religión sin Dios el marxismo es una religión secular tiene un ideal el ateísmo una religión también secular ¿por qué? porque el ateo activista cree que el mundo será mejor si todos fuéramos ateos el ateo activista trata de convencer a todos que no hay un Dios el ateo activista busca recursos para poder dar su idea a conocer a más gente es una religión todos somos religiosos la religión es parte del ser humano como la sangre del cuerpo el tema es que estemos en la verdadera religión ¿y cuál es la verdadera religión? la Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 12 o 2.12 que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta asistir al huérfano en sus tribulaciones ser solidario y guardarse sin mancha del mundo ser espiritual el punto es esto si alguien cree que es salvo porque muchos dicen si yo estoy bien con Dios yo te pregunto ¿tenes el Espíritu de Cristo en vos? ¿lees la Biblia? ¿orás? digo esto porque mucha gente cree que está en la fe y no se congrega no tiene vida espiritual no necesita vida espiritual entonces ¿cómo puede tener el Espíritu de Cristo? fuimos todos bautizados en un mismo Espíritu dice cuando vinimos a Cristo recibimos Espíritu esto dice el verso 13 miren lo que dice Romano 8.13 al 15 rápido vamos a ir Romano 8.13 al 15 porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne habla del pecado viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios ahora convengamos que los cristianos metemos la pata de forma personal convengamos que hacemos cosas terribles también de repente y digo terribles cosas que nos pueden avergonzar muchísimo la Biblia habla he predicado de Abraham solamente te resumo de José y de Daniel lo que la Biblia no dice nada no eran pecadores después todos los patriarcas los profetas los apóstoles pero grande metieron la pata en uno o en otro momento de su vida pero no tenía un estilo de vida de pecado no amaban el pecado pero somos pecadores no gustaban del pecado por ejemplo si un verdadero cristiano cae en inmoralidad por ejemplo puede pasar pero se va a arrepentir se va a sentir mal el pecador está conforme a la carne o sea va a hacer eso y así bien me salió ahora a buscar otra entonces el Espíritu Santo no te va a decir a ver cómo podés estafar a aquella persona a ver se trata tampoco a pensar cómo podés traicionar a aquel que está allá o cómo puede tomar aquella mujer ajena y destruir esa familia eso no es guiado por el Espíritu Santo o a ver si hoy podemos pegarle a alguien para que la encontremos busquemos una excusa o no para pegarle a alguien porque el Espíritu de Dios nos dice que seamos fieles que seamos pacificadores que nos humillemos que perdonemos que bendigamos entonces el verdadero cristiano con todo ese bagaje de carga que tiene por su historia por su lucha por su naturaleza caída va caminando contra viento y marea haciendo y buscando hacer la voluntad de Dios y no se goza en el pecado yo soy un pecador no me gozo en el pecado y dice más 8.13 porque si viví conforme a la carne dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu mismo en mayúscula da testimonio a nuestro Espíritu en minúscula mi persona de que somos hijos de Dios hay una convicción yo sé que soy hijo de Dios no porque yo creo que soy hijo de Dios yo soy hijo de Dios porque conozco la Biblia y sé que la Biblia lo que dice es lo que yo creo de hecho una vez que sos un hijo de Dios Dios te pone en un cuerpo entonces si vos no sos parte de un cuerpo espiritual no sos hijo de Dios te explico te leo 1 Corintios 12.8 18 12.18 más ahora Dios ha colocado los miembros una comunidad a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso yo no es que digo yo quiero ser a ver pastor no no vas a ser pastor si Dios no te llama a ser pastor a lo mejor te da un deseo y ese deseo ya puede ser un indicativo pero no necesariamente es que Dios cumplirá capricho yo quiero el don de sanidad la Biblia dice que Dios da como Él quiere a quien quiere y es de Dios habla de Dios no del hombre yo quiero ser maestra cantar música acá y viene el hermano y le baja una voz de gallo horrible y bueno a lo mejor un adorador para ser adorador no necesita cantar bien pero vas a cantar ahí porque acá necesita un don o sea acá el teclado Orlando Orlando toca muy bien a veces se equivoca una tecla eso como ha sido poco así no no podemos decir eso tiene que haber un cierto don en Él yo le aseguro que si se sube ahí alguien que no sabe absolutamente nada tocar o es muy mediocre va a cortar todo no van a poder concentrarse van a pedir que se baje entonces Dios le pone y yo a mí por lo menos si vos me decís que a ti le gustaba a vos pastor a mí me le gustaba así humanamente saber ser un muy buen futbolista y cantar súper bien eso a mí me ha gustado ni una de las dos cosas se hace yo cuando recibo el Espíritu Santo escuchen o cuando vos recibes el Espíritu Santo o cuando alguien recibe el Espíritu Santo porque creen en Cristo ahí recibí un don nadie que diga yo no tengo ni un don todos tenemos al menos uno a lo menos uno y cuando recibo mi don no es para guardarlo es para ser usado ¿con quién? con la gallina con el perro que está en mi casa con el pavo ¿con quién? con la columna con el mueble de mi casa ¿con quién? con la gente uso mi don para bendecir a la gente ¿vos qué don tenés? tenés un don el don de ayuda es un don hay gente que está presta para ayudar a quien sea el don de la palabra que es la capacidad de transmitir el don de la enseñanza el don del amor que todos deberíamos de tener ¿cuál es tu don? hay chicas por ejemplo que dicen mi don son enseñar a los niños nos encanta bien varones que dicen yo quiero enseñar a un niño yo quiero servir los mujeres yo soy un evangelista te dicen me apasiona la alma pues bien vaya a hablar en la calle hay gente que que tiene esa capacidad de que un auditorio no cristiano le quiere escuchar entonces aprovecha ese don ¿cuál es tu don? ¿no vas a saberlo si no lo activas? hay que empezar a moverse ¿cómo vas a activar ese don si no es parte de un cuerpo? desde tu casa ¿cómo puede ser? solo nomás por la calle el llanero solitario ¿cómo puede? el poder que motiva y da vida a mi cuerpo físico es mi espíritu y así también el cuerpo de Cristo es motivado y es activado otra vez el Espíritu Santo que está en nosotros en Cristo otro punto más el primero era que el cuerpo perdón la iglesia es un cuerpo y en un cuerpo se manifiesta una persona que el cuerpo tiene una función y un propósito es ministrador ministra a la persona mi cuerpo me sirve a mi el tercero el cuerpo tiene un propósito motivador tiene que tener vida para que funcione y la vida a través del Espíritu Santo eso voy a terminar después dentro de un rato más pero ahora quiero irme un paso más la Biblia dice que el cuerpo en el cuerpo hay un programa mutuo un programa mutuo siempre un programa mutuo una agenda colectiva en otras palabras está tu agenda pero está una agenda colectiva porque así como en un barco cada uno puede hacer lo que quiera o lo que sienta ser todos dentro de ese barco van hacia un lugar ¿me estoy explicando lo que le digo? hay un programa mutuo no hay generos solitarios en el cuerpo la analogía es enorme acá es clara habla de una comunidad que se apoya mutuamente sino que los miembros todos se preocupen unos de los otros no se puede ser parte de un cuerpo sin estar relacionado uno con otro creyente a través de la iglesia local no andase que viene el mal domingo sea parte de un grupo areño venga a estudiar la vida la Biblia relaciones con otras personas a lo mejor acá está su futura esposa su futuro marido su futuro compañero de negocios venía acá no sabemos lo que Dios tiene para tu vida fundamentalmente para la bendición espiritual generalmente damos gracias a Dios por parte del cuerpo que son visibles yo por muchas veces le agradecí a Dios por mis ojos le agradecí a Dios por por mi por mi sentido del gusto cuando me agarró COVID que sentido maravilloso había sido o sea la vida no tiene sabor sino hay gusto comer yo dije ¿cómo me iba a cenar? me iba a decir que rico tu asado o sea horrible era gracias yo recuperé bastante pero ¿quién por lo menos se amanece un día y dice gracias Señor por mi vaso por mis páncreas? generalmente nos damos cuenta de lo importante que son esos órganos que se ven como dije los ojos los sentidos la piel y ni pensamos por ejemplo cuando comemos nosotros comemos una empanada hasta ahí yo tuve la voluntad pero después no digo bueno vaya en el estómago estómago empieza a funcionar me estoy concentrado como cuando hace así me estoy concentrando ahora el intestino elgado ahora el grueso no, no comemos y no olvidamos pero sin esa función morimos nosotros estamos felices vos sabes la cantidad de cosas que se movilizaron y de gente que se movilizó para que vos estés acá cómodamente sentado sonidista multimedia músico práctica profesor capacitación prédica oración ujiel que estuvo dos horas antes que hoy llegue preparó toda la limpieza pero ni te diste cuenta vos pero estás dentro de un cuerpo usándote del servicio de otros ahora Dios nos dio a todos un don para funcionar en el cuerpo por lo tanto tenemos que descubrir y descubrir a nosotros mismos aceptarnos a nosotros mismos y darnos a nosotros mismos siga conmigo yo tengo que descubrir a mí mismo decir que yo tengo que descubrir a mí mismo esto te va a servir para la vida no solamente para las cosas espirituales para tu matrimonio para tu familia para tu trabajo descubrite a vos mismo yo me descubrí a mí mismo cuando di esa charla mira por el potencial que tenía y yo no me daba cuenta y si no se despertara eso a mí hubiera a lo mejor seguido yo con mi vida normal ahora decir conmigo tengo que aceptarme a mí mismo yo no me acepto a mí mismo aunque no sepa cantar ni jugar fútbol pero me dio otros dones estamos primera tarea descubrita vos mismo de hecho muchos ya saben y a muchos se le dice también me dice una señora de 80 años y yo que don tengo el don de la experiencia el don de la vida la universidad teológica del desierto agarrale a esas chicas hermanas de 20, 25, 30 años dice la Biblia las ancianas instruyan a las más jóvenes para que sean sabias buenas esposas buenas madres y volcate en tu sabiduría de vida tu consejo tu oración vos tenés que ser parte de un cuerpo y servir a los demás tenemos que descubrirnos y acá termino es importante primero saber antes que decir si soy parte o no de un cuerpo saber en primer lugar si vos sos parte del cuerpo de Cristo si vos realmente sos un hijo en la hija de Dios y si no lo sos esto es a través de la fe en Cristo entregando tu vida a través de la oración como la oración yo hablo con Dios Señor me doy cuenta que no soy parte de tu cuerpo y quiero ser no de la iglesia local solamente de tu cuerpo espiritual me arrepiento de mis pecados sálvame y en ese instante tenés el mismo color de ojos la misma estatura el mismo sobrepeso todo lo que vos quieras pero en el mundo espiritual ocurrió algo glorioso que se va a manifestar con el tiempo que se va a manifestar y no de la iglesia que se va a manifestar con el mundo que se va a manifestar Gracias.